A los dos años abandonó su país natal. Pero nunca abandonó su música. Y fue su música la que la hizo una super estrella. Ni siquiera un accidente. Pudo detener a Gloria Estefan. Behind the Music, con la historia nunca antes contada de Gloria Estefan. Este miércoles a las 9 de la noche. ¡Gracias!